Lastimada de mí, oh maestro reída doncella, no me fuera mejor conceder su petición y demanda ayer a Celestina, cuando de parte de Calixto me fue rogado sin contentarle a él y sanar a mí, que no vení por fuerza a descubrir mi llaga cuando no me sea agradecido, cuando ya desconfiando de mi buena respuesta haya puesto sus ojos en amor de otra, cuanta más ventaja tuviera mi prometimiento rogado que mi ofrecimiento.